Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, ¿vale? Ya estamos con un amigo de El14. Hola. Vale, él, mira, os voy a enseñar su perfil, ¿vale? Es el primero del plan. Pero tiene las mismas cartas que yo. Es muy raro, pero... Es que ya tiene... Entre él y yo tenemos todas. No me falta, como habéis visto, esta, esta y esta. El sabueso, el celanterio y el cazador. Que bueno, tengo esta tres. ¿Ves? ¿Tú a qué le voy a emitir más? Vale, bueno, no, está bien, está chitado. Vamos, vamos. Vamos a hacer una partida, ¿vale? Vale. Vale, claro, vamos a intentar ganar. Vamos a intentar, yo creo que vamos a... Vale, vale, un capisito. Vale, vale... Va. Vale. Vale. Vá. Vá. Vale. Vale, vale, vale. ¡Gracias! 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 Vaya es canción, que no me sobra la oportunidad A ver, a ver, a ver, que no seca, ¿vale? Como os había dicho antes, en el dos, en el dos Las dos son un truco que te lo creías Y en un cofre de coronas te lo compartí Vamos a hacer la partida La partida Partida racional Hay que hablar, no se puede Hay que hablar, no se puede Hay que hablar, no, si tú la me lo tienes, ¿no? El leñador ¿Cuáles te falta? ¿Cuáles te falta? La Roja no te va, el mago del doctor Sí, 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 sí Vale, vale, vale Un aplaudimiento, por favor Sí, 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 sí El otro día a mí me quedaron Tengo ahorra Y yo me quedaron De unas flechas No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. voy a apagar el video voy a apagar el video suscribiros al video y adiós